Julen ha hablado alto y claro en una entrevista en la revista Lecturas sobre el motivo de su ruptura con Anabel Pantoja, que continúa guardando silencio y dando más que largas cada vez que le preguntan por algo relacionado con su expareja y el supuesto grupo de amigos donde Julen se despachaba a gusto hablando de ella y dejándola en muy mal lugar. Anabel Pantoja dejó a Omar y se enamoró de Julen en Supervivientes. Su amor después del reality ha durado muy poco y muchos han especulado por qué se acabó la relación, pero ha sido Julen el encargado de dejar todas las cosas claras, aunque haya más de una persona que no se crea todo lo que cuenta. Discutíamos por sus inseguridades y se me empezó a hacer una bola. Sus celos me agobiaban, comentaba Julen para la revista. Nunca le fui infiel, todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a casa y se me caen las lágrimas, comentaba. Al parecer los celos desmesurados de Anabel y su afán de controlarlo todo cansó al esgrimista, decidiendo poner punto y final a la relación. Sobre las supuestas humillaciones que exponía Julen en confianza en un chat con sus amigos, ha sido bastante claro. Jamás le he humillado en un chat, negando por completo haber dicho nada de Anabel dejándola mal, algo que choca bastante cuando Salome ha estado días hablando y enseñando las conversaciones de Julen con sus amigos. Dime en comentarios qué piensas. Acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.